oigan pues este vídeo es más que nada es para agradecerles agradecerle los comentarios que ustedes hacen en mis vídeos yo se los agradezco muchísimo porque la verdad es que me gusta saber qué opinan ustedes hay personas que me dicen que les haga vídeos de paisajes del rancho y la verdad es que cuando me vaya a mi rancho que espero ir el próximo mes me voy a ir a caminar al cerro literalmente al cerro porque si lo voy a hacer y agradezco sus comentarios antes que nada es mil gracias por todos los comentarios que hacen este todos son buenas tengo de todo la verdad es que tengo comentarios de todos pero creo que es un comentario y al final pues todo es bueno y sé que tengo que estar preparada para todo tipo de comentarios pero bienvenidos todos sus comentarios y gracias mil gracias de verdad a todos los que ver mis vídeos gracias este por suscribirse gracias por estar ahí gracias cuando me dicen me gustan tus vídeos no saben cuánto cuánto es la emoción que yo siento de verdad de verdad tal vez tenga razón pero la verdad es que me gusta mucho que me digan que les gustan mis vídeos y también cuando me dicen que no les gustan porque sé que eso me obliga a ser mejor a ser mejor o a cambiar oa a ver qué es lo que estoy haciendo mal porque si lo pero bueno más que nada es para agradecerles que se suscriban les agradezco mucho los comentarios les comenté muchas gracias por todo lo que hacen por mí entonces se los agradezco muchísimo y si voy a seguir subiendo vídeos porque creo que esta vida uno viene a dejar historia y sé que un día voy a partir todos vamos a partir pero yo quiero dejar una historia una historia quiero dejar mis vídeos entonces espero lograrlo antes que nada no gracias por el apoyo bye